Sí, hubo una conferencia de prensa hoy que presidiste donde pues establece que Movimiento Ciudadano fue el único partido que creció en estas, bueno que ganó más posiciones vaya en las pasadas elecciones y además estableces ahí la numeralia y lo pruebas también con el panorama y los análisis que tiene Movimiento Ciudadano, Carlos. Sí, primero quiero agradecer a la gente por la confianza que nos permitió no solamente continuar sino crecer y consolidarnos como una opción para Sonora y para México. A pesar de ir pues en contra de lo que eso significa, de los partidos del presidente, de ir en contra del plan que hoy se puso de acuerdo y que se unió para sobrevivir y para hacer una opción en este proceso por el medio Movimiento Ciudadano, pese a la adversidad, creció y dio resultados. Quiero hablar de Sonora, tenemos un diputado local, hoy tenemos dos diputados locales en el Congreso que estaremos dando la batalla porque cada voto nosotros nos ha costado y de 23, 27 regidores, hoy tenemos 42 en 27 municipios y quiero agradecer a la gente por eso. Entonces, detrás de este alcalde aún tenemos siete alcaldes, pero también a nivel nacional decirte, fuimos en alianza porque queremos tener cara para seguir pidiendo el apoyo y decirle a la gente que somos la opción, que estamos seguros que México necesita para quienes no quieren en los partidos del presidente pero que tampoco quieren volver al plan. Fuimos la única fuerza política que creció, un millón de votos, todos los demás partidos y fuerzas políticas decrecieron y también nosotros no solamente evaluamos un tema en la numeralia y en las posiciones que hemos ganado, sino también en esta congruencia, en esta fuerza y en este respaldo que hemos sentido de la gente. Gracias.